hoy vamos a enseñarles como se toca el merengue típico correctamente y como se toca el ritmo de intervalo correctamente y como es que va el merengue típico va de esta forma son 5 golpes con el seco y seco al final después de esta va la mano aquí para el seco otra mano, otro regular y un seco al final con la mano derecha el dúo se usa también depende de de la combinación si quieres combinarlo depende también de como vaya el merengue por ejemplo un merengue típico rápido se combina con el dúo se combina con el dúo hay mucha gente que lo hace de diferentes maneras la manera correcta de hacer el interboro es combinado con la tambora con el seco de la tambora depende de como de como haga como toca la persona la tambora se combina bien y suena bien hay tamboreros que hacen un interboro rápido depende de como vaya la velocidad del merengue o el mambo el interboro viene haciendo el puente el puente que va del merengue que va derecho hacia el mambo el interboro se hace o puede hacer seco aquí arriba como usted como uno se sienta mas comodo va de esta manera ahora arriba un poquito mas rapido hay gente que lo hacen para cobrar encima de la tambora es de esta forma se combina se combina